¡Suscríbete al canal! Perdón por ese comentario Pero se los digo por si escuchan ruidos extraños Bien, voy a reaccionar el día de hoy a War and Peace Pues obviamente de Dimash Que es otra sugerencia que me habían hecho Y pues espero que me sorprenda Veamos qué tal Perdón, es que estoy atento Aquí puedo ver su lengua Está metiendo su lengua debajo de la puerta Ahorita al final del video se lo voy a mostrar Bueno, comenzamos Siempre lo digo Para los escenarios Los escenarios en la canta de Dimash Siempre son bien impresionantes Ahí trae otro alumno, otro peinado Ahorita al final del video se lo voy a mostrar La gente con las lucecitas Qué finura Qué finura la voz La iluminación Los efectos que hacen Las luces Esos movimientos de subos están rápidos No estás leyendo Que los encenarios en la canta de dubai Esos movimientos de subos están rápidos No te cuわ eres Luego te voy a mostrar Siempre ayucar El encenario No te cu arreglo No te cuわises Oh, 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 oh. Siento que está preparando algo. ¿O no? Sí. Oh, oh, oh. ¿Qué es la gallina? ¿Qué es la gallina? ¿Qué es la gallina? Y ahora mucha fuerza Bravo Bravo Me miré mucha finura Al principio de la canción En su voz También al final Pues explota la canción El escenario Siempre lo he dicho Pero los escenarios de Dimash Siempre son impresionantes La verdad son bien impresionantes Las luces Las animaciones Que hay detrás de él En fin, eso hace que Pues te sientas adentro de la canción Más aparte su interpretación Y su forma tan espectacular de cantar Me gustó Siento que en esta canción no explotó así al máximo Siento que aquí canto como en un No sé 80% Porque lo he visto hacer cosas mucho más impresionantes Pero aún así Me gustó mucho la melodía de la canción Y sobre todo en la primera parte Como jugando Como conteniendo la voz Y después Pues ya saben Metiéndole el poder Y... Tanto así que te... Me erizó la piel Nos hace erizar la piel Bien Déjenme presentar a mi perrito Cucú Ven Ven Cucú Ven 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 Miren Él es el famoso Cucú Ya creció Estaba bebé Pero ahorita ya Estaba más grande Mira Saluda Saluda Ya estaba dormido Bueno amigos Pues esto ha sido todo Nos estamos viendo Y pues nada Cuídense mucho Bye Diles adiós Cucú Diles adiós